En este momento, Paula Gómez nos habla de Tribeca Flashpoint Academy, un lugar donde preparan a los estudiantes para carreras en el fascinante mundo de las comunicaciones. Me contó un amigo de la escuela de Flashpoint y desde ahí me enamoré de la escuela y ya sabía que era una escuela para mí. Jesús Rodríguez y Jair Vergara están estudiando lo que ellos describen como una verdadera pasión. Si vas a trabajar en lo que más te gusta, nunca vas a trabajar un día en tu vida. Ambos jóvenes aspiran a trabajar en el fascinante mundo de las comunicaciones como productores musicales y consideran que lo que están aprendiendo en esta academia los está preparando para alcanzar el éxito. Así que el momento que entramos aquí es cuando empieza nuestra carrera. Entonces el nivel que nos están enseñando es un nivel muy profesional, es un nivel muy competitivo. La academia Tribeca Flashpoint está ubicada en el centro de Chicago y cuenta con sofisticados equipos con herramientas educativas para preparar a los estudiantes en cuatro disciplinas principales. Producción de cine y televisión, artes de grabación, animación y efectos visuales, y la creación de videojuegos y medios interactivos. Howard Tullman es el presidente y fundador de la academia y cuenta con el afamado actor de Hollywood, Robert De Niro, como socio en este proyecto, el cual describe como único en el país. Entrenamos a nuestros estudiantes en estas disciplinas para que se sumerjan directamente en el mundo laboral a través de un programa de dos años. Y no solo hacen sus proyectos, pero hacen proyectos para corporaciones y negocios mientras están aquí. Y eso les da una buena introducción al mundo laboral. El costo de la colegiatura en Tribeca Flashpoint Academy es de 25 mil dólares anuales, pero hay programas de becas y préstamos disponibles para los estudiantes. Para más información sobre temas de educación, nos puede visitar en univision.com, sección Es el Momento.